Música Llega tarde a casa con la bomba del mar Llega con la rabia enroscada Entra muy despacio para no secuestrar el sueño más bonito que hay Salga de la nieve, luz, sol, luna, descansa Y despeinada, corre, corre hasta sus brazos como nadie lo hará No más, no más, no más María le dice que sí Dice su arrojada que sí Y se esconde en sus brazos Y él contesta que todo irá bien Que las flores volvieran a crecer Donde ahora lloramos Camila madrugada mientras el día del que mira con la chispa adecuada Camarada emboscada, cielo, viento, alabes Entiendes a qué bonita es Juntos y olvidados por el sueño se van Con tanta adivinanza Hasta que la flor se va cerrando con él Se va cerrando con él Y María le dice que sí Dice su arrojada que sí Y se esconde en sus brazos Y él contesta que todo irá bien Que las flores volverán a crecer Donde ahora lloramos Y el invierno llego Y él se fue Y cuenta que María sin él No se mira en los charcos Cada trece de marzo a diez Y él espera verle otra vez Pero él se ha marchado No se mira en la tierra No se mira acasar Con la tumba del mar Y él se mira por rápido Y él se mira por la chispa adecuada No Él entra muy despasionada No se encuentra No El sueño más bonito que hay No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!